Desfiro todo, chicos. Ya está. No sé cómo coño... ¡Eh! ¡Gobio, no! ¡Agua! ¡Agua! ¡Que se está transformando y yo no puedo matarlo! ¡Hostia, se ha transformado! ¡No puedo matarlo! ¡Pillad el loot! ¡Hijo de puta! ¡Me he chupado cojones! ¡Pillad el loot! Dale, dale, mátale. Y cuando le mates me alegra el cuerpo. ¡Chico Karmaland! ¡Chico Karmaland! ¡Me he chupado cojones, tonto! ¡Me alegra el cuerpo! ¡A verga, Chico Karmaland! ¡Toma la cara! ¡Un hacha!